hola que tal amigos como estan? bueno en esta ocasión les vemos creyendo una magnífica aplicación muy muy útil como ustedes ven en el título del vídeo es para poder enviar cualquier archivo por vía whatsapp esta aplicación nos permite hacer este increíble e increíble más que nada acción para enviar cualquier archivo por esta vía ya que por defecto whatsapp no nos trae esta opción simplemente podemos enviar archivos de audio imágenes y cosillas así sin poder enviar aplicaciones como apk algún documento o archivos comprimidos bueno en esta aplicación podemos hacer esto esta es la interfaz se llama whatsapp package les doy créditos a él él es el que traducio la la aplicación a español él hizo la traducción les doy créditos a él y yo le dejaré en la descripción del vídeo el link para que descarguen el archivo bueno vamos a darle a opciones y en opciones nos vamos ayuda y ahí va a ver todos los pasos cómo hacer para poder enviar un archivo por este medio bueno acá como ven en las imágenes para poder entrar vamos a entrar nos vamos a dar para enviar algún archivo elegimos la de audio y lógicamente vamos a elegir la aplicación de whatsapp package vamos a elegir algún algún más que nada algún archivo que queramos enviar y le damos enviar para abrir el otro archivo vamos a tener que venirnos a la aplicación igual y acá nos va a aparecer las aplicaciones recibidas ya le damos en la primera opción que es extraer pero varias opciones de extraer y borrar y extraer y demás cosas bueno vamos a enviar una para ver qué tal funciona simplemente voy a enviar una vamos a enviar vamos a enviar a ver a ver a ver aquí como vimos le damos acá le damos a audio vamos a enviar vamos a enviar el archivo que queramos en mi caso voy a elegir a ver acá tengo varios archivos vamos a elegir cuál voy a mandar voy a mandar este un tema de de galaxy y ya no va a aparecer este este aviso nuevamente le di créditos a él que es el que hizo la traducción de esta aplicación como ven ahí lo dice dice el archivo seleccionado se enviará dentro de un archivo de audio haga clic en enviar marcamos esta opción para que no y ahí se va a enviar y ya están viendo lo que es el está viendo lo que es la la aplicación esperamos a que envíe hay que esperar y como ven ahorita ya va a enviar vamos a sacarlo y todo lo vamos a entrar ya que haya enviado ya está enviando el archivo con un archivo de audio y lógicamente cuando reciban el archivo van a necesitar el archivo en la aplicación de whatsapp packet para que puedan extraer el archivo y esto será muy muy útil para personas que compartan archivos como documentos en word documentos excel apk algún zip algún rat o archivos comprimidos como ustedes más ya lo conocen ya que whatsapp nos cuenta con esta opción por defecto pero la verdad es una muy buena opción ahorita vamos a esperar a que ya lo haya enviado para que hemos finalizado el vídeo como ven ya está terminado de enviar ayer envió y recibió bueno chicos espero les haya gustado me regalan un like si se suscriben al canal compartan el vídeo y mil gracias a los amigos de que me han contactado por viajando he tenido videollamadas con amigos de españa colombia y argentina unos chicos de méxico también me da mucho mucho gusto que mi trabajo esté llegando lejos y mil mil gracias a ustedes sin ustedes uno no es nada y mil gracias espero les haya gustado el vídeo